En el 2006, cuatro años después de que empezamos con los colegios, nos llegaron los primeros resultados, que la verdad es que fueron muy, muy realizadores. Y fueron dos premios, un premio de dos premios según las prácticas del Ministerio de Educación a la época de calidad de los colegios y a la de instituto que lleva solamente dos años y un premio de la comunidad. El premio, aparte del reconocimiento moral, un poquito de la camadita en la espalda, fueron en torno a los 2.000 euros cada uno de ellos, destinados a una biblioteca escola. Fue un precio supremo, renovaron mobiliario, compraron proyectores, compraron material, fue un verdadero incidente. Lo celebraron todos los profesores, la quería hubo café en la historia biblioteca. Bueno, un par de fotos. La que veis con los niños es unos cuentos en la biblioteca del colegio, en fin, María Moliner. Para nosotros esta foto es importante, no se ve muy bien, pero es que la biblioteca de este colegio cuando nos dijeron que sí, que había biblioteca, pues la biblioteca era la segunda planta, al fondo del pasillo, un cuarto sin ventanas. Y los libros allí, de aquella manera, por supuesto con la estantería cerrada con llave. Cuatro años después, era un espacio que estaba prácticamente accesible desde el fondo de entrada, con bibliotecas abiertas, con ventanas, un día mismo más adaptado. Y nada, con lo que vimos hace cuatro años. Y la otra foto que veis es que es en el instituto, el que es de espaldas es el jefe de estudios del instituto. En el instituto tienen un plan de acogida en el cual la primera semana, los alumnos, claro, o de océanos que llegan como muy perdidos del cole, se les hace una especie de tutorización, ¿no? Y se les va guiando por todos los espacios, por el funcionamiento, bueno, pues entre ese plan de acogida, desde el principio estuvo el carnet de biblioteca, la visita de la biblioteca escolar y ofrecemos la biblioteca escolar, como se les plantea así, como un lugar de paz, de seguridad, todos sabemos que hay patios y colegios que pueden ser más conflictivos que otros. Y hay alumnos que se refugian en la biblioteca y el instituto, porque aquí estoy seguro, aquí estoy tranquilo, aquí no se me puede. Aquí no tengo que relacionarme por obligación porque el profesor está viendo si tengo un punto de comunicación. Entonces la biblioteca es un punto a veces como de respeto, como nos pasa a todos, uno va muchas veces a la biblioteca municipal, a mirar cosas tranquilamente y le pregunte qué hace, por qué le gusta esto o por qué se me gusta hacer. Y la verdad es que funciona muy bien, funciona muy bien. Como además son niños que ya en el colegio han funcionado muy bien con la biblioteca escolar, muchos de ellos además han formado esos grupos de trabajo de alumnos que te cuelan, que colocan, que revisan al final del día, pues que me apunto voluntariamente. Que sepas que los colegios no son los errores. Que sepas que los colegios no son los errores, que lo que hacemos es la Madonna. Bueno, hecho que la biblioteca es una gran cantidad de colaboración, por eso. En el 2008 o 2009, cambiamos desde la UNID que se consigue con la colaboración. Cuando tenemos las mismas clases con la colaboración, lo que hacemos es ayuda a la población, la economía, la economía, la economía, la economía, la economía en las que el bibliotecario escolar va a estar en estos centros. Pedimos que nos cuenten qué necesitan y entonces nosotros nos vamos adaptando. Porque no queremos crear esa dependencia que es que este bibliotecario viene este día a esta hora. Entonces ese espacio ya le tengo el punto, ya no tengo que buscar qué profesor se ocupa de la biblioteca escolar en este bibliotecario escolar, porque ya no. Dependiendo de las necesidades, ha habido centros a los que no han sido un mes complejo, un día a la semana, cada 15 días, dependiendo un poco de las necesidades. A la vez que hacemos eso, reducimos horas de permanencia física en las bibliotecas y en los colegios públicos. De 8 horas vas a ir a 4 bibliotecarias. En el 2009 estandarizamos, entre comillas, la formación del profesorado. La formación la veníamos dando en pequeños grupos. Si el bibliotecario iba los martes toda la mañana, tú cuando tienes bien, tú cuando tienes, pues te pasas y te voy enseñando. Pues te pasas y me ayudas a catalogar. Bueno, pues ya logramos poner en marcha un seminario de bibliotecas escolares. Son 20 horas distribuidas en 5 sesiones y funcionó muy bien. Todos los colegios menos uno llevaron a dos representantes. Fueron 5 lunes seguidos y para nosotros nos parece que es un esfuerzo tremendo, porque conseguir que los profesores se ausenten 5 días seguidos en un lugar de lo objetivo, repasamos conceptos generales de bibliotecología y organización de la biblioteca, y sobre todo mucho programarles, porque al fin y al cabo hay que prestar, hay que devolver, hay que dar los caminos y llevar a cabo la puesta en marcha y el funcionamiento día a día de la biblioteca. Un poquito de autocrítica, como puntos débiles, yo menciono inevitablemente la falta de legislación sobre biblioteca y escolar, que ellos sepan, actualmente no hay ninguna comunidad autónoma que legisle las horas que un profesor puede, debe dedicar a la biblioteca escolar. En general, el profesorado no tiene formación en biblioteconomía, ya no estoy hablando de CDU, estoy hablando de seleccionar literatura infantil, por ejemplo, y tenemos que asumir que hoy por hoy, no sé si de repente cambien algunas cosas, no hay dinero para pagar un biblioteca y escolar a tiempo de tiempo. Y otro punto de ley bastante importante son los frecuentes traslados de los profesores. Cuando vas formando un equipo bastante cohesionado y demás, pues bueno, se dispersan los grupos, tienen traslados y demás. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que esos profesores que han formado, cuando llegan a otro centro que no tiene biblioteca escolar, son ellos los que plantan la semilla y levantan, o exigen que se levante la biblioteca escolar. Como puntos fuertes de nuestro plan, de nuestro modelo, para nosotros la implicación de los equipos directivos siempre ha sido altísima, siempre hemos tenido su respuesta. Hoy por hoy todos los colegios tienen biblioteca escolar y están funcionando. La alta motivación del profesorado ha sido increíble, han sido ellos los que han llamado a nuestra puerta, nos han dicho, por favor, cuando me haces un hueco, yo quiero aprender a manejar esto, dime qué puedo hacer con mis alumnos para conseguir otro. El alto componente vocacional de profesores bibliotecarios, creo que si estáis aquí es precisamente por eso. La mayoría, de una forma tremendamente implicada, tremendamente altruista, con dedicación de horas personales, por supuesto, si crees en el proyecto, el proyecto está adelante, y no importa cuáles sean los procesos que te venga. Y otro punto fuerte es que, una vez puesta en marcha, la biblioteca escolar es el motor de la escuela. Ya no se puede volver atrás. No te puedes cargar una biblioteca escolar. Yo no conozco ningún centro escolar que haya tenido biblioteca escolar funcionando que se haya caído, que haya dejado. Y de una manera o de otra, alguien te coge el destino. ¿Eso? Sigue ahí. Y unas conclusiones muy, muy breves. Como veis, hablo desde el punto de vista de la biblioteca municipal. Yo creo que las bibliotecas municipales, digamos, años teniendo numerosas vías de colaboración con los colegios, creo que tenemos que aprovechar esas inercias que tenemos, esa forma de compartir recursos. Nosotros creemos que es muy, muy importante que la comunidad educativa se implique en la construcción de la biblioteca escolar. Por algunas experiencias que hemos tenido muy cercanas en la comunidad de Madrid, creemos que un bibliotecario escolar a tiempo completo, externo o con un profesor dedicado, no acaba de funcionar. No hay cultura de biblioteca. Y la figura así de bibliotecario, que espera que el profesor le entre, o que es muy motivador incluso, va a buscarles a la sala de café y demás, no acaba de funcionar. Creemos que la forma de que la biblioteca escolar funcione es que los profesores la sientan como suya. La vivan como algo suyo. Si no se queda ahí en algo, pues con una sala más, que se puede usar, pero que tampoco veo la necesidad de. En cambio, si es el profesor el que va poniéndose, es la comunidad educativa, los que todos participamos en construir un poquito esa montaña que es la biblioteca escolar, a nosotros de momento no se está poniendo. No se está poniendo. Y bueno, nosotros acabamos un poco transmitiendo esa actitud positiva, de que pueden parecer granitos de arena, pero granitos de arena que hacen montañas, que hacen montañas porque las bibliotecas al final funcionan, porque somos o sois los profesores y los bibliotecarianos que vamos a demandar esa legislación, esa necesidad y esos recursos. Creemos que hoy por hoy y a corto plazo, que somos urbanistas, es lo que podemos asumir, lo que podemos asumir. En la otra ponencia, alguien me ha preguntado sobre evaluación, yo no lo he contado aquí, pues por la limitación del tiempo, no van tampoco todos los casos. Tenemos una serie de indicadores de evaluación. Uno de ellos es el número de préstamos, otro es el número de adquisiciones de cada colegio, otro es el número de acciones educativas que se desarrollan en la biblioteca escolar con recursos de la biblioteca escolar. No contamos en bolas de biblioteca, ni en casuas de estudio, que algunos colegios tienen. Y el otro dato que cruzamos también es que nosotros tenemos en el quinto y en sexto una actividad de formación de usuarios que hemos repetido desde hace cinco años y el tiempo que tardan en... Es una especie de superpregunta, como si os acordáis de los juegos de Constantino, y una pregunta llevaba a otra. Pues esa es nuestra prueba, lo que hemos repetido desde hace cinco años. Lo que al principio le costaba a los chicos entre 60 y 80 minutos resolver, hoy por hoy no llegan a 45. Estamos convencidos de que hagan. La formación de usuarios es en la biblioteca escolar. También tenemos que ser conscientes de que hay un punto subjetivo ahí, que es la habilidad que tienen ya los chicos de manejar información, de moverse en entornos muy visuales, incluso con los libros, porque nosotros de momento trabajamos con los libros, es probable que estén los cambios, pero de momento trabajamos con la formación de usuarios solo con los libros. Estoy aquí en una página y decidir si sí o si no tiene una capacidad realmente, son muy sensibles a eso, y eso es un beneficio que tanto que tenemos. No sé si os sucede que hay una cuestión de las didácticas y no sé, ¿no? Las habilidades, por ejemplo, didácticas que se crean en los colegios del Instituto para trabajar en la biblioteca es solo con soporte el libro que está en esa biblioteca. Libre y audiovisual. En la biblioteca y el instituto hay ordenadores de uso público también, esa en la que más hay, en la de los colegios también hay, pero hay como uno o dos, entonces no es muy significativo la oferta que tienen. Y en el instituto sí que la hay, pero realmente las unidades didácticas de momento, las que estamos utilizando, es audiovisual, que sí que no tienen manos bastante. Sí, de hecho la visita de sexto, o sea que llevamos repitiendo información de usuarios y la de los colegios en diciembre y está hablada con los profesores y la de los colegios. ¿Y la de José Pablo? ¿En el tratamiento del campo de las profesores hay un porcentaje alto de libros de texto? Pues es curiosa la evolución, es curiosa la evolución. En los centros públicos sí, y ya hay un alto porcentaje de los colegios. De hecho hemos hecho el seguimiento este año porque todos los colegios teníamos facinados con la visita de libros y en cambio nos concertamos cada vez a estar con los colegios. Tenemos los públicos y que se han cercado. Y en el instituto, hay un porcentaje de los colegios. Es una apreciación desde el julio porque no empezaron a aplicar. No vemos una evolución muy así. No vemos gradualmente los colegios, desde el normal del libro de esta época. Sí. Bueno, si os interesa, igual más desde los centros escolares, igual en el convenio, en concreto, la de Capeteña, de cómo ellos articularon ese convenio desde la biblioteca municipal con el centro escolar y otros colegios. En el cuarto caso, turísticos, la de la biblioteca. De todas formas, es un documento muy sencillito que primero hay que consultar con colegios y con los públicos, esas cosas. pero es tan básicos y con lo que son muy realistas y muy concretos. ¿Se mantienen este año todavía en la persona que tienes para coordinar y en las bibliotecas escolares? Hemos bajado el presupuesto desde que he hablado de actividades de animación a lectura, de la memoria de 18.000 euros, eso sí se ha reportado, pero la figura está en la biblioteca de la escola no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. De hecho, hoy, nos presentaríamos, este año no sería adecuado que el fin de año que viene ante la demanda de los concertados que les hemos dado cabida, pero nos da la sensación de que no hemos podido eliminar a todo lo que nos gustaría que nos presentaríamos. Si no, aumentando con recación, interclaro de uno de nosotros. Gracias.